... para las torres que se van a poner en el Estadio Bicentenario, las afueras, para reforzar las luminarias para el histórico Partido de Argentina-Brasil. Bueno, Mari, ¿cómo le va? Buenas tardes para todos. Bueno, arduo trabajo, ¿no? Sí, bastante. Cuénteme un poquito qué están haciendo, cuántos metros son de profundidad, cuántas torres... Son 5 metros de profundidad, 4x4 la excavación, después se coloca en un canasto, y al cual le entra 96 metros cúbicos de hormigón, que ya quedaría como soporte para las columnas. Y ahí arriba se conozcan después las luminarias para ya terminar la... Exactamente, todo eso corre por otra empresa. ¿Cuántos días lleva trabajando en esto? Y desde el 12 de octubre estamos acá. ¿Están bien con los tiempos, digo, porque nos faltan ya casi están completas las 4 excavaciones? La parte nuestra medianamente estamos, pero bastante ajustado. ¿Y es lindo trabajar acá la primera vez? Uy, hermoso. ¿Primera vez que trabaja en el Estadio? En el Estadio sí. ¿Y qué se espera de recompensa? ¿Una entrada o algo así? No, por nada. Bueno, Mario, muchas gracias. Ojalá que salga todo en oro para que se pueda disfrutar el lindo espectáculo. Dale, que ande bien.